Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. ¡Tres, dos, uno! Hermoso como queda, muy agradecidos a todos. Sin dudas, maravilloso. Va a influir mucho, sobre todo a la seguridad del barrio. La verdad que queda como de día. La verdad que muy agradecida, contenta de que mi pueblo pueda progresar y seguiremos hacia adelante. Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad. ¡Excelente! ¡Ay, me encantan, me encantan! Es un adelanto muy lindo que se sigue así. Me gusta mucho y, bueno, los felicito. Yo soy la trabajadora social del barrio Belgrano. Ella es la administrativa del CAPS. Y estamos muy felices por este crecimiento del barrio y muy a gusto con esta gestión y queremos que nuestro barrio siga creciendo. ¡Muchísimas gracias! Feliz de inaugurar esta calle, de la calle Tucumán. Esta es una de las arterias que estaba faltando inumerar en Maipú. Esto, realmente, como verán, están todos los vecinos acompañándonos. Y, bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Almas y Santo Domingo. ¡Suscríbete al canal! 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 Maipú en concierto presenta 13 de abril, Simón Fay Teatro de la Sociedad Italiana Sábado, 21 a 30 horas El Hospital Municipal Raúl Montalverne Se sigue renovando permanentemente Desde el exterior del edificio Hasta sus instalaciones internas Adquiriendo equipamiento Mejorando la atención mediante La digitalización del sistema de turnos Todo esto Se logró trabajando en conjunto Con diversas comisiones directivas Que han brindado su dedicación y esfuerzo Invitamos a que te sumes En la cooperadora del hospital Y juntos continuemos con esta transformación Hospital Municipal Raúl Montalverne Municipio de Maipú En Maipú contamos con un plan sanitario Abocado a la salud de nuestros niños Un gran equipo De 10 especialistas de clínica pediátrica Y 4 subespecialistas pediátricos Trabajan cada día En los diferentes centros de atención Instituciones, CAPS y hospital Acompañando a los niños En cada etapa de sus vidas Para poder brindarles sus derechos Mediante la prevención Atención Control del crecimiento y desarrollo El principal objetivo de este equipo Es lograr el bienestar infantil Y asegurar los derechos del niño La niñez Es la etapa más importante Del desarrollo humano Secretaría de Salud y Acción Social Municipio de Maipú Bueno, ahora que se digitalizó El servicio de rayos Tenemos la practicidad De no usar tantas placas Nos permite una imagen De mayor calidad Con la posibilidad De ampliar las imágenes Para poder observarlas Con mayor detalle Y eso a nosotros también Nos ayuda Porque hay una mayor nitidez Y por otra parte La rapidez con que las radiografías Se emiten al día de hoy Todo esto nos permite A nosotros con una mejor calidad De visión Podernos tener Un resultado más Fidedigno Por supuesto Y acertar también Tanto en el diagnóstico Para después luego ir Al tratamiento De alguna patología Que nosotros estamos buscando En el paciente en cuestión La agilidad que te da Que vos te sacas Una radiografía Y al instante La podés ver En los distintos lugares Del hospital A nivel de pediatría A nivel de rayos A nivel de consultorios externos Y a nivel de internación De clínica médica Esto es un sistema Que se ha implementado En el hospital Y que ya está En total funcionamiento Tu perro no habla Pero su microchip sí Es un dispositivo De identidad animal Único para cada mascota Tiene el tamaño De un grano de arroz Y es muy fácil De colocar Es muy útil Para unir La información De perros y dueños Y en caso de denuncias Por pérdida O ausencia del animal Solo tiene que tener Más de 25 kilos O ser un perro Potencialmente peligroso Acercate a la dirección De bromatología Para turnos y consultas San Martín Sur 406 O llama Al 421-000 Sumate a la tenencia Responsable de animales ¡Suscríbete al canal! 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 Feliz de inaugurar Esta calle De la calle Tucumán Esta es una de las arteras que estaba faltando iluminar de Maipú, y bueno, feliz de seguir trabajando y seguir generando más luminarias para toda la comunidad de Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Hermoso como queda. Sin dudas, maravilloso. La verdad que queda como de día. Ay, me encantan, me encantan, es un adelanto muy lindo, que se sigue así, me gusta mucho y bueno, los felicito. Me parece extraordinario en todo sentido, en iluminación y en seguridad. ¡Excelente! Bueno, desde el municipio de Maipú tenemos la alegría de volver con el ciclo de música este año, con nuestro Maipú en concierto 2019, el cual estará a cargo la apertura del mismo, de nuestro cantante Simon Fay, nuestro querido Simon Fay, que hará un repertorio en el cual estarán sus artistas favoritos en su voz. Así que el 13 de abril, en el Teatro de la Sociedad Italiana, estaremos viendo este show, este lanzamiento y primer concierto del ciclo Maipú en concierto 2019, donde Simon Fay será el dueño del escenario, el dueño de la noche, y cómo no, los maipuenses allí acompañándolo para ver su show, y ver qué nos depara este Maipú en concierto 2019, que como venimos ya organizándolo, con un estilo de diferentes géneros que pasarán en estas ocho noches para todos los gustos, y como siempre decimos, tomarse, empoderarse de estos lugares, de estos espacios, conocer, por ahí no me gusta tal estilo, pero bueno, si no lo conozco, no puedo opinar, empezar a seguir, ahondando en estos artistas que nos visitan, en estos artistas que tenemos el privilegio de poder escuchar y disfrutar en estas noches del Maipú en concierto, y invitar a un amigo, invitar a alguien más para también se sume a esta movida. Nosotros desde la Secretaría de Cultura, siempre felices por la cantidad de público que nos acompañan, y muchos que se van tomando el hábito, y se van sumando, y ya lo esperan año a año para poder disfrutar de estas noches de grandes artistas en la cual se viste el escenario del Teatro de la Sociedad Italiana para el ciclo de música popular Maipú en concierto. Los esperamos para disfrutar juntos de lo que son las noches de música de Maipú en concierto. Municipio de Maipú. Maipú sos vos. Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.